¿Qué fue la masacre del perejil? Esto fue horrible. El 2 de octubre de 1937, el presidente de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, ordenó matar a los haitianos que trabajaban en la caña de azúcar. El método para identificar su nacionalidad era muy simple. Les exigía pronunciar perejil y quienes no podían pronunciar el sonido R eran ajusticiados, pues en Haití se habla un dialecto del francés y tienen serias dificultades con ese sonido. Y ojo, que cerca de 20.000 personas murieron en lo que hoy se conoce como la masacre del perejil. ¿Lo sabías?